A esta hora se lleva a cabo la presentación oficial del equipo Toros Cincelejo, que estará en acción en el Campeonato Profesional del Béisbol Colombiano Temprano 2014-2015. Directivos, cuerpo técnico y jugadores de la novena cincelejana son presentados ante la prensa y aficionados en el auditorio de Confasucre, sede administrativa. Toros Modelo 2014-2015 promete ser un equipo de respeto en la liga colombiana armado con jugadores de organizaciones con inmenso futuro en el béisbol internacional. Hamilton Sarabia, gerente deportivo, fue el encargado de contactar a los peloteros nacionales y extranjeros. Nuestro equipo está bien fortalecido en todos los aspectos, estamos muy contentos con la firma que hemos hecho. La última contratación en llegar fue Michael Antonio, que llegó el día de hoy y mañana viene en camino con Mauricio Ramos y en otra tarde está llegando el cubano Rubi Silva. ¿Se constituye Silva entonces, digamos, en el punto de atracción, no solamente de Toros, sino de la liga colombiana? Rubi es la referencia de nosotros, junto con Castillo y yo pienso que los demás peloteros. Tenemos un equipo bastante renovado, tenemos personas que están en el béisbol organizado, que son muy importantes. Las directivas de Toros vienen organizando para la afición de Sucre grandes sorpresas en el estadio. Bueno, tenemos varias actividades, hemos copiado, tratando de copiar las cosas positivas porque hay en el béisbol de la grande liga, de sus organizaciones, para que el público entre igual como si fuera un pelotero. Vamos a tratar de regalar varios sueltos a los Toros, que hagan actividades dentro del terreno. Es una sorpresa, imagínate. Vamos a esperar que ellos lleguen al estadio y así poder trabajar para que sea también bien chévere, bien cómodo. Toros Sincelesco inicia su participación en la liga colombiana frente a Caimales de Barranquilla este viernes, en el estadio 20 de enero, a partir de las 6 en punto de la tarde. ¡Gracias!